Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. GAULA de la Policía y el Ejército Nacional realizaron un acto simbólico de donde el sector que se llevaron al gerente de Encerpa, recomiendan no acudir a citas por grupos al margen de la ley. El GAULA de la Policía y el Ejército Nacional llegaron hasta el sector de Barrancones a hacer un acto simbólico de donde se llevaron al gerente de la empresa de servicios públicos de Abrauca, Encerpa, Leonardo Atalla. Los GAULA de la Policía y el Ejército Nacional en el Departamento de Arauca realizaron un acto simbólico en la vereda de Barrancones del municipio de Arauca, de donde se llevaron al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, Leonardo Atalla. Es un punto que lamentablemente ha sido utilizado por grupos al margen de la ley como un paso al vecino país después de cometer un secuestro. Nuestros GAULA, GAULA Policial, GAULA Militar, las dos instituciones estamos trabajando de la mano para seguir trabajando en las actividades preventivas e investigativas con el fin de acabar con este flagelo en el departamento. Es un acto simbólico lo que es hacer aquí esta campaña de prevención desde el mismo sitio, desde nos han secuestrado al doctor Leonardo Atalla. Seguimos trabajando de la mano, tenemos que unirnos más con la comunidad y desde aquí, desde el sector de Barrancones, de donde se nos presentó este evento, pues le damos un saludo especial a la familia, decirle que seguimos trabajando por ellos, que vamos a seguir aportando desde lo que nos corresponde a nosotros para lograr la libertad, no solamente del ingeniero Atalla, sino de todas las personas que han estado privadas de la libertad o que pueden ser víctimas de este flagelo. El comandante del departamento de policía de Arauca señaló que este sector es un punto vulnerable y le hizo un llamado a personas para que no cumplan cita a grupos al margen de la ley. Se vuelve un punto vulnerable, donde fácilmente lo pueden pasar en una canoa por el río al vecino país, entonces aquí la invitación es eso, a que ellos no cumplan citas de personas que no tienen ninguna representación dentro del pueblo colombiano, son grupos terroristas, son grupos delincuenciales, que lo único que pretenden es extorsionarlos, sacarles plata y generarles zozobra. Ellos bien y los que estamos trabajando dentro del marco de la ley, incómodos, eso no puede ser así. Entonces el mensaje es no atender estas famosas citaciones. Y si les llega algún mensaje a estos, por favor, dénoslo, suminístrenlo la información. Según el alto oficial, se ha identificado a dos personas en una motocicleta blanca, que serían los que estarían llevando los mensajes para las extorsiones. Ya tenemos por ahí detectados dos individuos que mantienen en una moto blanca, y lo digo aquí públicamente, en una moto blanca, visitando, llevando papelitos a diferentes oficinas, a las residencias y pues vamos a estar detrás de ellos. Desde aquí les decimos, ya medianamente los tenemos identificados y no les vamos a dar el espacio, porque la comunidad araucana está cansada del tema del secuestro y la extorsión. En la vereda de los barrancones se realizan patrullajes espontáneamente. Se vienen haciendo los patrullajes esporádicos. Quisiéramos tener la cobertura del 100% del territorio, pero pues ustedes saben que priorizamos de acuerdo a las dinámicas delincuenciales. Entonces por aquí también toca hacer presencia, porque este territorio, barrancones, también es Colombia. Las autoridades investigan si el gerente de Encerpa, Leonardo Atalla, cumplía una cita a la guerrilla del ELN en la vereda de los barrancones. Esa es una de las hipótesis, no sabemos si todavía vino y cumplió una cita, se está, hace parte de la investigación. Según el coronel, la frontera con Venezuela tiene más de 400 kilómetros. Nosotros tenemos una frontera de 415 kilómetros, una frontera que se vuelve muy porosa. Cualquier persona que llegue aquí fácilmente puede pasar hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia sin ningún inconveniente. También en el corregimiento del Caracol y Cravo Norte, que son fronteras con Venezuela, se realizan controles en diferentes sectores. La comunicación directa con la comunidad nos ha permitido recibir mucha información. Sobre este, digamos, aquí sobre el río, ustedes saben que la Armada viene haciendo su trabajo importante. Nosotros en territorio, en lo que es Habana, también venimos recolectando información. Hemos sabido de algún grupo armado organizado residual que quiere cobrarle a los ciudadanos algún tránsito sobre el eje vial hacia Cravo Norte. Es una información que se está consolidando, que requiere mayor detalle, pues para darles a conocer qué nos corresponde hacer frente a este tema. El uniformado le hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien cuando los estén extorsionando. Siempre están los dos gaulas, tanto el gaula policial como el gaula militar. Están las líneas habilitadas, la 165, la 147, donde básicamente ahí pueden entrar información. Pero también están las líneas de nosotros, los comandantes. En el caso del comando de policía de Arauca, que es el 320-304-2840. Hay que luchar contra el temor que nos da esta zozobra que nos quieren generar estos individuos. Los dos gaulas realizaron este acto simbólico en la vereda de Barrancones del municipio de Arauca y continuarán con los operativos en el sector. Autoridades recomendaron a personas a no acudir citas por parte de grupos al margen de la ley en estos sitios del área rural del departamento de Arauca y sobre todo la capital, a orillas del río Arauca. ¡Gracias!